Yo vi venir una nube Como que quería llover Como quieres que te olvide Si ahora te empiezo a querer Alza esos ojos y mira Las lágrimas que derramo Para que sepas que te amo Y tú no me amas a mí En enero no hay claveles Porque los marchita el hielo Solo en tu huerto los tienes Por providencia del cielo Ya sabías que era borracho Que me gustaba cantar Ya sabías todos mis vicios Que remedias con llorar Ya me voy, ya me despido Con sentimiento y dolor Voy a darle vuelta al mundo A vacilar con mi amor Con sentimiento y dolor Bien, ya sabías que la hora